Un oración, quiero preguntar Señor, quiero escuchar tu voz, tus palabras son amor. Tú eres tú, servidor de los demás, dime cómo y en qué lugar te hago falta amar. Dime Señor, en qué me puedo pedir, déjame conocer tu voluntad. Dime Señor, en qué me puedo pedir, déjame conocer tu voluntad. Dime Señor, en qué me puedo pedir, déjame conocer tu voluntad. Tu palabra y tu verdad, seré más que el de ti. Sé como eres tú, servidor de los demás, dime cómo y en qué lugar te hago falta amar. Dime Señor, en qué me puedo pedir, déjame conocer tu voluntad. Dime Señor, en qué me puedo pedir, déjame conocer tu voluntad. Dime Señor, en qué me puedo pedir, déjame conocer tu voluntad. Dime Señor, en qué me puedo pedir, déjame conocer tu voluntad. Gracias por ver el video